Hola, buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva jornada y última de este primer congreso hispanoamericano de nueva medicina germánica. Quiero invitar a Carla Escudero, que le dimos el gran desafío de este tema, de hablar de la base de este conocimiento, que son las cinco leyes biológicas. Ella es una gran exponente de la nueva medicina germánica, ella es doctora en biología, especialista en fisiología de los animales y es profesora de fisiología, estudiante y asesora de nueva medicina germánica. Yo la admiro mucho por su capacidad de síntesis, es fundadora de la plataforma Lógica Biológica, que se dedica a la difusión y al estudio de la germánica, donde tiene una escuela bastante completa para enseñar la biología y la fisiología para el uso de las cinco leyes biológicas. Bienvenida, Carla. Hola, Margarita. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un gusto la verdad que estar con el gran desafío, como dijiste, esta charla de qué son las cinco leyes biológicas es estructural y a la vez, bueno, resumirla en 40 minutos, un súper desafío. Así que vamos a ver si hago honor del tema de la precisión y de ser cortita. Muchas gracias. Y bueno, después vamos a tener unos minutitos para hacer preguntas. Un abrazo. Bueno, gracias, Margarita. Bueno, primero saludarlos, ¿no? Sé que están del otro lado. Es raro para mí dar una clase donde yo no vea la cara de las personas que me están escuchando, así que voy a estar hablando con ustedes por más que no reciba respuesta, pero sé que están. Yo no sé si ahí están viendo mi pantalla. Bueno, primero esto de contarles que en esta charla yo voy a intentar resumir las bases de lo que son las cinco leyes biológicas. Obviamente estamos frente a una charla introductoria. Mi mejor consejo con respecto a esto es leer a Hammer, leer los testamentos de Hammer con mucha atención, muchas veces te ayuda a entender qué quería describir o cómo buscaba describir este gran descubrimiento que hizo. Así que bueno, les voy a ir transmitiendo. A ver si logro pasar la diapo. Ahí estamos. Bueno, primero una breve reseña y sobre todo un reconocimiento. No voy a entrar en la historia en sí, hay biografías de Hammer que también recomiendo que lean para que entiendan su historia, pero en esta primera diapositiva yo lo que quería hacer era esto, un reconocimiento, ¿no? Porque no nos tenemos que olvidar que este descubrimiento surge de una experiencia súper traumática y que él haya logrado hacer de esa experiencia tan traumática un aporte tan grande a la humanidad, a mí me parece una cosa enorme, enorme, enorme. Entonces, simplemente el reconocimiento tanto al doctor Hammer como a la que fue su esposa y sobre todo a su hijo, porque gracias a ellos, a su experiencia, a su existencia en este planeta, nosotros hoy podemos tener a disposición este gran sistema para entender las cosas. Así que, repito, un reconocimiento y los obligo a leer biografías de Hammer. Yo no voy a entrar porque necesito tiempo para explicar las leyes, pero por favor conozcan su historia que también me pueden leer en sus libros, ¿bien? Muy bien. Decimos que las cinco leyes son leyes de la naturaleza, ¿sí? Ahora, muchos de nosotros no sabemos qué significa una ley de la naturaleza. Entonces, se me ocurrió arrancar la charla contándoles qué es una ley de la naturaleza, sobre todo para ir acomodando los conceptos, ¿no? Porque muchas veces pensamos como, bueno, las cinco leyes, la nueva medicina, o la ciencia curativa germánica o esto, y no sabemos en qué nivel poner cada una de las definiciones. Entonces, mi primera diapositiva es contarles que cuando los humanos hablamos de leyes de la naturaleza, nos estamos refiriendo a fenómenos, ¿sí? Que son constantes en el tiempo. Es decir, cuando estas leyes surgen de la observación de la naturaleza, y lo que te dicen es, mira, hay algo que sucede y cada vez que sucede se dan unas condiciones similares, ¿bien? Entonces, para que una ley sea una ley de la naturaleza, o para que le podamos dar esa categoría a un conjunto de conocimientos, tiene que cumplir ciertas características. Entonces, una de ellas es que sea universal. Es decir, que siempre que se den las condiciones que se describen en el modelo de conocimiento, nosotros veamos que el fenómeno se repite, ¿bien? Es decir, que no haya excepción, que se dé en el universo basado en esas condiciones siempre el fenómeno observable. La segunda característica es que sea objetiva. Cuando hablamos de objetivo, quiere decir que estas leyes pueden ser comprobadas y replicadas por cualquier persona. Esto no puede ser una cuestión de elección personal. Es decir, yo elijo creer o no creer en las leyes de la naturaleza. O sea, no, las leyes de la naturaleza son objetivas porque las puede replicar cualquier persona y las puede comprobar en su propia experiencia. Y por último, otra característica de una ley natural es que es predictiva. Esto quiere decir que si se dan las condiciones que se describen en su universalidad, nosotros usando esta ley podemos prever cómo ocurrirán determinados efectos, ¿bien? Porque decimos, bueno, siempre que esto sea de esta forma, nosotros vamos a encontrar esta observación. Entonces, obviamente, la más conocida de las leyes de la naturaleza es la de la gravedad de Newton. Entonces, es como una cosa obvia, ¿no? Yo no puedo elegir o no elegir ser afectado por la gravedad bajo las condiciones del planeta Tierra, por ejemplo. Porque no es una cuestión de elección personal. Esa ley es una ley observable que se da siempre que estemos bajo las condiciones que se describen en una misma ley. Entonces, yo siempre que tiro una manzana, cae hacia el suelo. Y no es una cuestión de que yo crea o no crea en la gravedad. Si la gravedad me aplica, ¿bien? La gravedad me toma. Ahora bien, ¿cuál sería el objetivo de la ciencia? De una ciencia, podríamos decir, verdadera, respecto a estas leyes de la naturaleza. Y la ciencia se debería abocar a poder explicar las causas de los fenómenos que nosotros vemos dentro de una ley natural. ¿Bien? Entonces, dándoles esta introducción de lo que es una ley de la naturaleza. Entonces, ahora sí vamos a ver por qué podemos decir que las cinco leyes son leyes de la naturaleza. Vamos a irlas abriendo de a una. ¿Bien? Pero vamos a hacer una cosa que es entender, yo lo digo como dónde ubicar cada término, ¿no? Las cinco leyes son leyes de la naturaleza porque describen relaciones que se dan entre todos los seres vivos, ¿sí? También, incluso desde mi punto de vista, en muchas cosas no vivas, en muchos fenómenos no vivos, ¿bien? Y que pueden ser comprobables, ¿sí? Esa es una principal característica. Ahora, Hammer funda una ciencia germánica. ¿Qué quiere decir eso? Que desde su observación de lo que son estas leyes naturales, él es capaz de describir la causa y, por lo tanto, los procesos de cómo es que se dan esos fenómenos que están dictaminados por estas leyes, ¿sí? Entonces, una cosa es la ley natural, que es algo que se observa y se descubre, y otra cosa es la ciencia que estudia la ley natural, ¿bien? Entonces, para mí, las cinco leyes son leyes naturales, como son las leyes de la termodinámica, las leyes de Kepler respecto al movimiento de los planetas, por ejemplo, y la ciencia germánica es la ciencia que estudia estas cinco leyes biológicas. A su vez, cuando nosotros hacemos un buen uso de una ciencia, como es el caso del doctor Hammer, que para mí es el científico más grande que he visto, cuando hacemos buen uso de una ciencia, lo que podemos hacer es ir generando sistemas para comprender los fenómenos. Entonces, al observar estas leyes de la naturaleza, a través de una ciencia germánica, nosotros podemos obtener un sistema global y lógico para comprender el curso de lo que llamamos enfermedades, ¿bien? Entonces, fíjense que casi todos nosotros nos hemos enfocado en este conocimiento porque nos ha interesado el último punto de mi diapositiva, ¿no? Bueno, a ver cómo puedo entender la enfermedad, pero realmente eso es simplemente una porción de lo que se puede llegar a descubrir haciendo uso de una ciencia germánica, ¿sí? Entonces, resumiendo, están las leyes biológicas, la ciencia germánica que las estudia y una posible aplicación de esas leyes biológicas en la comprensión del curso de lo que llamamos enfermedades, ¿bien? De ahora en más, a partir de esta diapositiva, ya no voy a nombrar la palabra enfermedad porque cuando uno empieza a estudiar a Hammer entiende que la mejor forma de denominar a las enfermedades es programa especial biológico y sensato. Yo lo resumo como PBS porque le hago como una traducción al español, pero en los materiales de Hammer los van a encontrar como SBS, ¿bien? Ok, vamos derechito a qué son las cinco leyes biológicas, bien, vamos a ir una por una. En la primera ley nosotros vamos a tener dos, para mí, conceptos importantísimos que conocer. Uno es qué es un conflicto biológico y el segundo es cuál es la relación psique-cerebro-órgano o cómo se da esa relación. Entonces, esto tiene mucho texto, pero no se abrumen porque vamos a ir de a poquitito, simplemente contarles que esta es la primera ley biológica, es el primer descubrimiento de Hammer que se produce unos años después de la muerte de su hijo, donde él, a través de su propia experiencia, termina descubriendo el rol del DHS en estos procesos de programas especiales, ¿bien? Entonces tenemos, como decíamos recién, una ciencia busca la causa de los fenómenos que se observan en una ley de la naturaleza. Bueno, si tuviésemos que decir cuál es el gran descubrimiento de la ciencia germánica respecto a las leyes de la naturaleza llamadas leyes biológicas, diríamos que es el DHS, ¿sí? Porque el DHS nos marca la causa de esas activaciones especiales. Entonces, ¿qué es esta primera ley biológica? Es una ley que él denominó ley férrea, al principio la denominó ley férrea del cáncer porque pensaba que era solo aplicable a los procesos que llamamos cáncer, pero después dijo, bueno, no, es ley férrea porque se aplica no solo al cáncer sino a todo el conjunto de fenómenos que entendemos en él, como malentendemos, como pérdida de la salud, ¿bien? Entonces, es un sistema súper determinado de tres funciones correlativas. Vamos a ir estudiando, mirando cada uno de los tres criterios o postulados de esta primera ley por separados para entenderlo mejor. Bien, vamos de a poquito. El primer postulado de la primera ley dice, todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en un DHS. ¿Qué es un DHS? Son las siglas en inglés de lo que se denomina síndrome de Dirk Hammer en honor a su hijo, ¿sí? ¿Qué es un DHS? Es un shock inesperado, muy agudo, vivido en soledad, que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. Ese sería como el primer postulado de la ley. Ahora, vamos a hablar un poquitito de esta noción de shock o de DHS para poder, para mí es muy importante que ustedes diferencien o definan lo que es un conflicto biológico, ¿bien? Entonces, ¿qué sería el shock o el DHS? Y bueno, sería la experiencia que tiene un individuo frente a un conflicto biológico, ¿bien? Sería esa experiencia de ese momento donde el individuo frente a una condición ambiental, algo que está sucediendo, se ha quedado sin capacidad de responder, ¿sí? Tenemos que entender al shock como una instancia que ocurre simultáneamente y casi instantáneamente y que determina que el individuo que está atravesando esa experiencia no tiene cómo responder a la situación, ¿sí? Esto nos lleva a darnos cuenta que nosotros no podemos confundir un conflicto psicológico con un conflicto biológico, ¿bien? Porque cuando nosotros hablamos de conflictos biológicos estamos hablando de una instancia donde el sistema biológico que somos reconoce que no tiene cómo responder a una situación, ¿sí? Pero esa instancia no ocurre a un nivel de elección consciente, es decir, yo no decido entrar en un conflicto biológico. Yo, se activa un DHS porque yo, frente a la lectura que hace el sistema que soy del ambiente, reconoce que yo no tengo cómo abordar esta situación. En cambio, un conflicto psicológico, uno lo entiende como una construcción de interpretación frente a una situación. Entonces, bueno, me voy, tengo pensamientos de tal tipo que me llevan a posicionarme frente a las realidades de diferente forma. Hay una linealidad en el conflicto psicológico que en el conflicto biológico no sucede. El conflicto biológico se determina por una cuestión no lineal, instantánea, ¿bien? Vamos a ir entendiendo en las siguientes diapositivas bien esta diferencia. Principalmente, este conflicto biológico va a depender de un código biológico, ¿sí? Un código biológico que esté inscrito en la base de nuestra psique como una necesidad para la especie, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ir resumiendo. Entonces, decimos, si hay un programa biológico especial activo, nosotros sabemos que ese individuo ha experimentado un DHS. ¿Qué es experimentar un DHS? Es quedarse en shock frente al conflicto biológico, ¿bien? Entonces, ¿qué características tiene que tener? Y tiene que ser dramático, vivido en soledad y agudo. Esto quiere decir que la persona, esto, lo vive como que le rebasa toda su posibilidad de responder a la situación y tiene la sensación de aislamiento cuando lo vive. Es, yo digo, es como, como, a ver, Hammer dice, te toma contrapié, ¿no? Como, guau, esto yo no me lo esperaba y no sé qué hacer al respecto. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Ahora, ¿cómo sabe el sistema qué tipo de conflicto? ¿Cómo, qué programa biológico activar? Bueno, esto se describe en el segundo postulado. El segundo postulado dice que el contenido del conflicto determina la localización de los focos de Hammer en el cerebro y también a nivel del órgano, en donde se llevará a cabo el programa correspondiente, ya sea bajo la forma de un cáncer, de una enfermedad o un coequivalente. A ver, entendiendo que la lectura del instante del shock es a nivel inconsciente, tenemos que asumir, de una vez por todas, comprender que no podemos definir a un evento como conflictivo en sí mismo, que lo que termina activando el programa biológico es la percepción subjetiva del evento. Entonces, yo ahí les puse como una fotito de esto de, imaginen una persona, una mujer que entra y encuentra a su esposo con otra mujer. Bien, suponiendo que esta situación le genera un DHS, no podemos nosotros decir, ah, bueno, no, siempre que vos encontrás una persona, siempre una infidelidad está el programa. No, eso no sucede en la ciencia germánica. Cada individuo es un universo en sí mismo. Entonces, cada individuo va a interpretar la situación basado en su propio bagaje. Esto quiere decir que a esta persona le puede significar, por ejemplo, un conflicto sexual, de frustración sexual, por sentir que no se puede aparear o que no fue elegida para variarse. O un conflicto de desvalorización de sí misma, porque imagínense, la mujer con la que está el marido es más joven, más linda, y entonces a ella le afecta como desvalorización de sí misma. O imaginen que esta mujer es menospáusica, es diestra y responde a este conflicto como un conflicto biológico de territorio, de pérdida de territorio, como una mirada más masculina. O incluso puede responder a esta situación como una situación de pérdida de un miembro de la manada. Esto para entender que qué tipo de programa biológico se va a activar frente a una situación no depende de la situación, sino de la percepción subjetiva de la situación. Y a mí una cosa que me gusta es esta frase de Hammer. Bueno, decirles que todo lo que está en recuadro verde en mi presentación son palabras textuales de Hammer, ¿bien? Entonces, esta frase de Hammer dice, creemos que pensamos, pero en realidad la naturaleza piensa con nosotros. Entonces, cada uno de nosotros, para poder comprender cómo es que se activan, tenemos que sí o sí abordar el tercer postulado, que es el que habla de que el desarrollo del programa sucede a nivel sincrónico en los tres niveles. Entonces, una redefinición de nosotros mismos estaría dada por la gráfica que ustedes tienen a mi derecha, que es esta de círculos, donde ustedes ven que nosotros seríamos una unidad compuesta por cerebro, cuerpo y psique. Y a mí me gusta poner esta noción de contención, es decir, contenida por el ambiente. Cuando nosotros hablamos de que ocurre sincrónicamente, estamos diciendo que, y de esta forma estamos probando que no puede ser una noción de conflicto psicológico o emocional, sino una noción de conflicto biológico, porque estamos diciendo que una vez que se activa, en el mismo momento que se activa a nivel del órgano, una modificación de tejido, por ejemplo, se está activando a nivel del cerebro una zona específica que regule ese tejido y se está activando a nivel de la psique un patrón comportamental, un patrón de pensamientos. ¿Bien? Entonces, yo esto se los pongo simplemente para que ustedes tengan una idea y para que saquemos la noción de psique, ¿no? Del común denominador que tenemos, la idea de psique, como, bueno, mis pensamientos constituidos por mi experiencia y mi base de vida y mi memoria biográfica, ¿no? Entonces, Hammer dice que el hombre y el animal viven según un modelo de comportamiento o un programa etológico que es típico para cada especie individual. Entonces, si ustedes miran esa gráfica, yo he puesto tres círculos, cada uno de ellos, es decir, el más chiquitito es contenido por el del medio y el del medio es contenido por el de afuera, ¿bien? Entonces, fíjense que en el medio está lo que podríamos llamar, o lo que yo llamo estructura biográfica de la psique, ¿sí? Estructura biográfica de la psique es un poco los datos particulares que yo le he metido al programa etológico en mi experiencia de vida. Es decir, una vez que yo nazco, yo ya nazco con todos los programas etológicos de mi especie para funcionar como un individuo de una forma coherente con la especie de la que formo parte y sobre todo el ambiente que formo parte. Cuando yo voy experimentando la vida, estos programas se van activando y en la activación de estos programas yo hago un registro personal de mis propias activaciones, ¿sí? Pero, ¿cómo es que yo respondo a las situaciones de mi vida? No está determinado exclusivamente por mi voluntad, ¿sí? La forma en la que yo respondo a las situaciones de la vida está determinada por una estructura que es de especie, ¿sí? Este programa etológico que se llamaba Hammer. Los mamíferos tienen una forma de comportarse, de responder. Los mamíferos necesitan el grupo, necesitan una organización jerárquica, hay un montón de patrones etológicos que están incluidos en el hecho de haber nacido como mamífero. Cuando nosotros respondemos frente a una situación, estamos respondiendo siempre desde un programa de especie, ¿sí? Estos programas de especie, cuando se activan sobre todo en el humano y el humano hace uso de su capacidad de interpretación de la realidad, lo que termina generando desde la activación de esos programas biológicos es lo que nosotros llamamos cultura. Pero no es al revés, no es la cultura que yo tengo determina la forma en que mi biología responde, no. La forma en la que la biología responde determina las nociones culturales que vamos generando, ¿sí? Y a su vez, estas dos estructuras están contenidas por una que yo llamo la estructura biológica. Esta estructura biológica es súper difícil de explicar y sobre todo en tan poquito tiempo, pero entiendan a la estructura biológica como el impulso natural de todo ser vivo de mantener su existencia, ¿sí? Detrás de la activación de cada programa, biológico, está el imperativo biológico de mantener la existencia. Nunca se va a activar un programa biológico que no esté en ese contenido, en ese sentido general, ¿bien? Entonces, frente a la situación, yo leo a través de estos filtros de la psique, en el cerebro, en el mismo momento, vamos a activar lo que Hammer denominó el foco de Hammer, ¿bien? Yo acá les he puesto y van a ver en algunas diapositivas esta, como ver a Vicente, ¿sí? Porque yo estaba viendo alguna de las presentaciones y me ha parecido que muchas de ellas van a servirles a ustedes para ampliar estas nociones. Entonces, cuando vean el cartelito, anoten y después vayan a ver la conferencia que les indico. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Es decir que en el cerebro nosotros tenemos para cada ambiente o ámbito conceptual biológico un relé y para cada foco de Hammer un órgano, ¿bien? Eso es el nivel cerebro. Es un mapeo súper preciso que hizo Hammer que uno lo puede encontrar en sus libros. Ahora, a nivel del órgano, cuando se activa ese programa biológico, se va a activar también a nivel del órgano una progresión del programa que va a depender de a qué estructura, ¿sí? A qué tejido pertenece el conflicto biológico que se ha detonado en la experiencia de shock. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando de un shock que corresponde a relés ubicados en el paleoencefalo, los tejidos se comportan de cierta forma. Y cuando hablamos de un shock que corresponde a relés ubicados en el neoencefalo, que los tienen aquí en la sustancia blanca y la corteza, sería neoencefalo y el cerebelo y el tronco, el paleoencefalo, tenemos otra forma de comportamiento. Ahora no voy a entrar porque lo voy a explicar mejor en la segunda ley. Entonces, aquí, como ya terminando esta primera ley, pongo bendito tus DHS, como una forma de entender de que está bien tener conflictos, porque el DHS en sí mismo es la posibilidad biológica que el individuo recibe de la madre naturaleza para equilibrar nuevamente un suceso que desgasta. El DHS entonces sería la señal de partida a la posibilidad biológica del programa especial. Es decir, gracias al DHS yo puedo hacer uso de programas especiales etológicos y biológicos contenidos en la capacidad de mi especie para sobrevivir. Entonces, yo puedo activar un DHS por una primera instancia de una activación de un shock que tenga esas características que mencionamos recién y también puedo atener reactivaciones de programas biológicos, lo que Hammer denominaba DHS de recaída, por exposiciones a rieles, los rieles son pistas sensoriales, o por exposiciones a la situación. Entonces, muchas veces nos pasa en la práctica que nosotros decimos, pero yo no sé, no encuentro cuál fue el DHS, no es que haya tenido algo súper intenso con las características que Hammer dice, pero no sabemos cómo, dónde ubicarlo. Es que muchas veces, como humanos que somos, que a los animales no les pasa, pero a nosotros sí, tenemos realmente reactivaciones, reactivaciones de, yo digo, de programas que han quedado pendientes. A mí me gusta la forma en la que Hammer describe esto de la psique como programador, el cerebro como ordenador y el cuerpo como máquina. Entonces, si entendemos que cuando nosotros vivimos un shock, nuestra biología tiene disponible un programa biológico destinado a ayudarnos a equilibrar el suceso, el suceso que desgasta, podemos entender a las recaídas en esos programas biológicos como, yo digo, como actualizaciones pendientes. Bueno, ok, tenés siguientes oportunidades. Bien, entonces, esta es una frase que también me gusta, que es de Hammer, todas las en verde son de Hammer, que dice, el conflicto biológico es un medio para la selección y la conservación de la especie. Hammer dice que el programa especial o de emergencia se produce solo porque un DHS psíquico escapado al control normal del programa biológico. Esta es una gráfica que yo uso para explicar, tiene muchos datos, voy a intentar hacerlo más cortita, pero un poco para que entiendan una noción. Una cosa es la realidad objetiva, lo que sucede a nivel del ambiente, y otra cosa es la traducción que hago yo, que hace mi sistema biológico de esa realidad. La traducción que se hace de esa realidad depende de estas estructuras que mencioné a nivel psíquico. Es decir, no depende solo de mi experiencia, sino depende de lo que esa realidad significa para mi especie y depende de lo que esa realidad significa para mi capacidad de estar vivo. Entonces, cuando nosotros experimentamos las situaciones, estamos todo el tiempo leyendo a un nivel inconsciente la realidad y estamos decodificándola con nuestros propios filtros. Esta decodificación es la que define si la situación representa un conflicto o no lo representa. Entonces, esta noción de siempre corremos con programas biológicos normales, pero cuando se escapa al control del programa biológico normal, nuestra biología sabe activar programas biológicos especiales. Entonces, cuando se activa el programa biológico especial, a nivel sincrónico se produce, a nivel del psiquismo, del cerebro y del cuerpo, la activación del programa biológico. Bien, este programa biológico corre en dos fases. Estas dos fases van a ser la que se abre con el DHS y si sucede el DHS y se abre la fase de conflicto activo y una vez que se solucione el conflicto, porque esta es lo que dice la segunda ley, va a haber dos fases siempre que haya solución. Una vez que se solucione el conflicto, nosotros tenemos una fase de resolución que podemos dividir en dos fases a su vez, o dos etapas. La de la PCLA interrumpida por una epicrisis y la PCLB. Bien, esta descripción de las dos fases, para poder comprenderla, tenemos que basarnos en el sistema nervioso simpático, perdón, en el sistema nervioso autónomo, que tiene dos ramas, simpática y parasimpática. Cuando nosotros hablamos de fisiología normal o de programa biológico normal o de este estado basal, estamos diciendo que estamos como balanceándonos entre nuestras ramas simpáticas y parasimpáticas. La rama simpática es una rama destinada a poner el cuerpo en acción y la parasimpática en general está destinada a reparar, a reparar los efectos de la simpaticotonía, a relajar. Entonces, este sistema vegetativo responde a un ritmo circadiano, eso quiere decir que a lo largo del día va cambiando el tono simpático y parasimpático y de esa forma nosotros vamos sintiéndonos, diríamos, entre comillas, normales. Cuando se activa un programa biológico, lo que sucede con la curva del sistema nervioso autónomo es que se corre. Se puede correr hacia la simpaticotonía, es decir, ponerse más simpático, más en modo activo, o correrse hacia la vagotonía después de la solución. Y eso es lo que nosotros vemos cuando describimos el desarrollo del programa biológico, según lo describe Hammer en su segunda ley. Fíjense que nosotros tenemos una normotonía, es decir, un balance entre el sistema simpático y el parasimpático que se ve interrumpida por un DHS corriendo la curva hacia la simpaticotonía. En la fase activa del conflicto, los principales efectos a nivel vegetativo o a nivel del sistema nervioso autónomo es, podríamos decir, es un estado tenso, o un estado de estrés. ¿Dónde vamos a tener? A nivel de la psique, una activación que esté incluida en el programa y que nosotros la vamos a leer como pensamientos recurrentes. Es una cosa muy lógica, si vos estás teniendo una situación que no estás pudiendo abordar, tiene sentido que la naturaleza te dé la capacidad de prestarle toda tu atención al problema. Entonces, el pensamiento recurrente en el momento de la fase activa lo que está buscando es que te enfoques en la dificultad o en la necesidad no satisfecha. A nivel neurovegetativo vamos a tener todos los efectos del sistema simpático. Así que, en rasgos generales, nos podemos decir, bueno, estoy nervioso, con las manos y los pies fríos, puede tener una aceleración de la frecuencia cardíaca. Es decir, estoy en un modo de, ok, a esto le tengo que prestar atención. Una vez que sucede la conflictolisis, es decir, que se soluciona el conflicto, pasamos al modo vagotónico, parasimpático, donde vamos a entrar en, como decíamos, teníamos tres etapas. La PCLA es una fase de reparación donde suele entrar en juego todo lo que son los procesos mediados por inflamaciones, y todos los procesos de reparación del cuerpo. El estado tenso se va, porque yo ya resolucioné el conflicto. Es decir, que a nivel psíquico se me va el pensamiento recurrente y la atención obsesiva por el problema. Pero a nivel físico entro en un estado de pausa donde es fundamental entender el sentido de esta pausa, porque el cuerpo necesita pausarse para repararse. Esta PCLA se ve interrumpida por una crisis epileptoide. Esta crisis tiene diferentes sentidos, entre ellos eliminar edemas, y luego le sucede una PCLA donde entramos en una fase cicatrizal, donde estamos terminando de reparar los tejidos que se pusieron activos en la fase activa. Esta es una tablita, después cuando vean la grabación pausenla, donde se describe dependiendo del origen membranario de cada tejido, cómo es que se producen las diferentes fases. Bien, la fase activa en paleoencefalo suele cursar con aumento de la función o crecimiento celular, mientras que en noencefalo suele ser lo opuesto, mientras que en las PCLA también cursan inversamente. Bien, entonces, no me voy a detener ahora a explicarlo porque no voy a llegar, pero les pido que pausen y lean. Bien, la curva que yo acabo de escribir, yo digo que es la curva ideal o la curva natural o la curva animal, que tengo un problema, me enfoco en ello, lo resuelvo y reparo. Y las curvas de acá al costado que las pongo como, no sé si están perfectas en su forma de dibujarse, pero me da el espacio para decir como, bueno, la curva ideal y la curva real humana, ¿no? Que es esta donde el humano tiene esta tendencia a recaer en el conflicto, porque repite la situación o porque se responde a pistas que le traen ese pendiente. Bien, la tercera ley es una ley que describe, que para mí es la más bonita, que describe la correlación que hay entre los tejidos y el cerebro en un contexto ontogenético y filogenético. Esta tercera ley habla de que nosotros cuando, es decir, el sistema que somos tiene programas biológicos que están incluidos en nuestro desarrollo como especie, ¿sí? Y que mientras que nosotros crecemos a nivel embrionario en las primeras semanas de gestación, vamos formándonos siguiendo un patrón que va, a mí me gusta decir, descargando esos programas biológicos. Bien, este patrón en el que nos vamos formando se denominan capas embrionarias, tenemos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, el endodermo va a dar lugar a tejidos que están como internos en el cuerpo, el mesodermo que están en el medio y el ectodermo que están por fuera. Cada uno de estos tejidos, Hammer mapeó sus centros de control a nivel cerebral, por lo tanto, podemos decir que para cada, parte del cerebro hay una capa embrionaria y para cada capa embrionaria hay, sí, para cada foco o relén del cerebro hay un tejido específico a nivel del cuerpo. Bien, repaso las capas, la primer capa es la capa endodérmica, esta capa está controlada por el tronco cerebral y responde a conflictos de bocado esencial, ¿sí? Lo que ustedes tienen acá arriba es un estudio como propio respecto a la evolución que quizás que en otro congreso se los voy a contar, pero simplemente tener en cuenta esta noción de que, bueno, cuando se activa un tejido, un programa biológico que tiene como origen endodermo, como origen embrionario el endodermo, estamos frente a un conflicto de bocado. Los conflictos de bocado representan conflictos que amenazan o que significan una amenaza a la supervivencia, ¿sí? Porque no tengo para alimentarme, porque no puedo respirar, porque no puedo gestionar líquidos o porque no puedo reproducirme, ¿bien? Entonces, los programas biológicos del endodermo sirven para aprender a gestionar la existencia. A continuación tenemos el cerebelo, el cerebelo responde a conflictos de ataque a la integridad, conflictos de protección individual o grupal, depende de la especie en la que estemos hablando y su activación sirve para poder, para que el individuo aprenda a gestionar el límite. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos membranas que están especializadas en ayudarnos a mantener intacto el medio interno, ¿sí? Para que se produzca, para que independiente del medio externo en el que vivamos podamos mantener la integridad. A estas membranas nos referimos cuando hablamos del mesodermo antiguo. El mesodermo del cerebro nuevo lo explicó súper bien el doctor, así que lo derivo ahí. Responde a conflictos de aptitud, estos conflictos de aptitud podríamos llamarlos desvalorización de sí, están destinados, las activaciones de estos programas biológicos están destinados a que el individuo pueda ir mejorando su movimiento, su función y su forma. Por lo tanto, podríamos decir que este mesodermo nuevo ayuda en la gestión de la capacidad, entendiendo la capacidad como la capacidad de dar la mejor versión de mí, no entendiendo la capacidad como ser más capaz que. Bien. Finalmente, estamos llegando al ectodermo que es la última capa embrionaria. Esta capa embrionaria responde a conflictos de relaciones, conflictos de territorio, los conflictos territoriales son muy de mamíferos aunque los tienen otras especies, pero se enfocan en lo que es la activación de diferentes relés cuando tenemos temas con la pertenencia, con la jerarquía, la organización y la contención. Esto quiere decir que dentro de nuestro sistema biológico está incluido la gestión de la convivencia. Es gracias a la activación de programas biológicos territoriales que nosotros podemos aprender a gestionar la convivencia. Y finalmente, esta es una propuesta personal, Hammer no lo describe de esta forma, que es, para mí, hay que empezar a estudiar la posibilidad de que el corte prefrontal tenga un nuevo nivel de conflictos que son conflictos que están relacionados con la gestión del tiempo, la anticipación y la autoconciencia, simplemente porque cuando uno estudia evolutivamente cómo se van dando los saltos evolutivos, entiende que no podemos comprender a los animales con autoconciencia, así con conciencia consciente, dentro del mismo paquete de los mamíferos. Bien, pero bueno, eso lo dejo ahí, en algún momento lo ampliaré. La cuarta ley la han visto súper bien con John, ¿sí? Así que tienen que ir ahí. En la cuarta ley lo que tenemos es un, es así como tenemos para cada tejido un programa biológico que tiene un relé en el cerebro, también tenemos para cada capa embrionaria un grupo de microorganismos que han evolucionado a la par para poder ayudar en la fase de reparación, en la segunda fase del programa biológico. Ustedes saben ya a esta altura que nosotros estamos más poblados, es decir, yo digo, somos más microorganismos que humanos, me gusta pensar al cuerpo directamente como un sistema de células donde la mayoría son prokaryotas, nosotros somos muy poquito en nuestro propio cuerpo. Y les quería mostrar dos estudios donde tenemos, perdón, donde tenemos la relación entre la microbiota y la inmunidad. Este es un paper, es un review que después si quieren les dejo una carpeta para que lo descarguen donde lo que dicen los investigadores es, bueno, pareciera que los microbios son importantes, son buenos e importantes, bien, ahora, ¿por qué? Porque ellos han visto que muchas moléculas de señalización, o sea, muchas moléculas o metabolitos de los microorganismos son indispensables para la maduración de ciertos tipos de células del sistema inmune. Entonces, ellos han visto en el hígado, en el cerebro y en los pulmones que hay una relación continua entre los metabolitos de algunos microorganismos con esas células del sistema inmune y que cuando esa relación se rompe, las células del sistema inmune empiezan a funcionar de una forma disfuncional, bien, entonces, lo que nos dicen es, bueno, tenemos que empezar a pensar que la microbiota, claro, desde su punto de vista es, entrena a las células del sistema inmune para responder contra microorganismos, sí, realmente lo que estamos viendo es que las células del sistema inmune no son más que parte del mismo mecanismo de comunicación, sí, entonces, a mí me gusta definir al sistema inmune como el conjunto de nuestras células inmunes y de todos los microorganismos, sí, que forman parte de nuestro cuerpo, bien, y ahora esta les quería mostrar también que es interesante, este es un paper donde encuentran, ellos encuentran que en ciertos tumores, este es un adenocarcinoma de colon, encuentran bacterias adentro del tumor, sí, entonces, fíjense, esto porque simplemente me da gracia, ¿no?, mostrarlo, dice, arriba está en inglés lo que piensan los investigadores, dice, estas bacterias podrían potenciar la tumorogénesis disparando a las células del sistema inmune o las respuestas de la célula del sistema inmune e incrementando la proliferación celular, es decir, ellos piensan que los microorganismos están generando el tumor y fíjense lo que Hammer pone en el año 87, dice, estos microorganismos son casi nuestros buenos cirujanos intestinales, nuestros simbiontes y amigos a los que se les ha consentido estar activos solo con la aprobación de nuestro organismo justo en la fase de reparación tras la solución del conflicto. Entonces, para que vean dos cosas, primero que hay un montón de investigación en la que uno se puede basar para comprender la información de Hammer y segundo, para que vean lo importante que es el cambio de paradigma en la observación de los datos científicos. Es el mismo paper, pero yo se los estoy leyendo desde el punto de vista de la gente de la gente que está en el paradigma convencional y desde el punto de vista de Hammer y ustedes ven que pueden entender exactamente lo opuesto. ¿Bien? Entonces, vamos ya con esta tablita, esta tablita también, les pido que la frenen cuando vean la grabación, les va a presentar cómo, digamos, los principales acciones de este sistema de microorganismos frente a la PCL de los diferentes programas biológicos. Y ahora, porque no me quiero pasar, vamos a hablar de la quinta ley, aunque vamos a hablar poquito, porque Margarita ayer, no ayer fue, Margarita antes de ayer, creo que fue, tuvo una excelente presentación de la quinta ley que necesito que vayan a ver porque la explica muy, muy bien. Pero bueno, simplemente un repasito, entender esta quinta ley para mí es entender las cinco leyes. Yo creo que si uno no entiende, no incorpora sobre todo a la quinta ley, no tiene la capacidad de entender las cuatro anteriores. Si las cuatro anteriores quedan como conceptos que están en el, como bueno, cosas que aprenderse de memoria y comprender esquemáticamente, pero sin la quinta ley nada de ello tiene realmente un sentido biológico. Entonces, esta quinta ley dice que desde el punto evolutivo todo programa biológico esencial tiene un sentido. A mí me gusta decirle tiene una intención positiva, ¿sí? Esta intención positiva fundamentalmente es la preservación de la especie, ¿sí? Es ayudarle a los individuos a ser coherentes consigo mismos, con su estructura de especie y con su ambiente. Y aquí les pongo una fotito, esta es una monita con su bebé y esta soy yo con mi cría, ¿bien? Hace muchos años atrás porque mi cría ya está grande y ya no toma la teta, pero un poco para, para como indicarles esto de las cinco leyes biológicas son lo que subyacen la estructura de su vida, ¿sí? Yo no tengo que aprender las cinco leyes biológicas para vivirlas, yo siempre las estoy viviendo porque así como la gravedad siempre me está aplicando, yo estoy siendo aplicado por las cinco leyes biológicas todo el tiempo. Entonces, los animo a que observen su contexto, su realidad y su propia vida para poder ver estos fenómenos constantes y observables de los que hablaba Hammer y para poder reconocer y para poder reconocer o volver a darle el lugar que necesita nuestra constitución como animales, ¿sí? No podemos seguir pensando que el humano no es un animal porque eso es lo que nos ha llevado a donde estamos. Así que, bueno, ¿qué hacemos? Un montón de datos, súper rápido al final. ¿Solucionamos y o aprendemos? Esa es la pregunta, ¿no? Hammer dice, por lo tanto, en general, la terapia del conflicto biológico es la solución real del conflicto biológico. Esta solución real puede consistir tanto en restablecer la condición precedente como en una solución alternativa. ¿Bien? Esto a mí me parece clave. Hay que aceptar que si yo estoy cursando un programa biológico es porque hay una instancia de mi vida en las cuales o para la cual yo no tengo recursos. ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, antes de querer buscar, sacarme el programa de encima y que no me duele, que no me pique, que no me arda, yo tengo que primero asumir de que estoy cursando un desafío y que ese desafío no es una cosa que, que bueno, da lo mismo, lo puedo postergar porque yo me entiendo a mí mismo como un individuo de una especie. Entonces, todo desafío que yo postergo es un aprendizaje que la especie no toma. Entonces, entender entender que, sí, Hammer tiene razón, la terapia es la solución. Ahora, es cierto que a veces uno no puede solucionar en el momento porque no tiene con qué, porque claramente no tiene con qué porque si no, no tendría la activación de un programa especial. Entonces, entender que, ok, estoy cursando un programa biológico porque hay recursos que yo no tengo, recursos que no he desarrollado, recursos que están disponibles para que desarrollen. Mi cuerpo me sostiene en el proceso de ese aprendizaje biológico. Entonces, para mí, cuando yo me quiero sacar el programa biológico de encima, un poco lo que estoy diciendo es, a mí no me jodas, a mí no me interesa aprender lo que significa estar vivo. A mí dame bienestar, dame superficialidad, dame cosas que me entretengan, pero a mí no me pongas a atravesar desafíos. Entonces, esta frasecita de abajo es una frase propia, por eso está en otro color, para que no digan que lo dijo Hammer, es mía, dice, el proceso completo del programa es, en sí mismo, la forma en la que los seres vivos atraviesan sus desafíos e incorporan nuevas características que los hacen más adaptativos al ambiente, con más recursos y por lo tanto más coherentes como seres vivos. la quinta ley te permite entender que todo tiene sentido. La fase activa, las PCL, las epicrisis, dentro del programa vos ves el sentido de cada fase. A su vez, ves el sentido de que tengas programas biológicos activos y a su vez ves el sentido de no poder solucionarlos. Entonces, yo los invito a entrar a las cinco leyes desde la quinta ley. Porque cuando uno entra a las cinco leyes desde la quinta ley no entra desde un modo intervencionista en sí mismo. Porque mientras más uno aprende de las cinco leyes más se da cuenta que es un sistema tan bello, tan perfectamente funcionante que lo que hay que aprender a hacer es que me cursen las cinco leyes, que aprovechar el aprendizaje biológico. Bien. Y ahora, esta sí es para terminar, terminar, lo prometo, es la última diapositiva y me pareció que teníamos que terminar con esta frase de Hammer que me encanta. Entonces dice, hoy a la luz de las verdaderas relaciones contextuales, esta historia de la maldad resulta una locura tremenda. La madre naturaleza de hecho no comete ningún error. nosotros éramos los ignorantes. Detrás de todo está simplemente el hecho de que lo que resulta incomprensible se dice que es maligno y consecuentemente se combate. Solo cuando se ha entendido y ahora con las cinco leyes biológicas podemos hacerlo. No tenemos necesidad de destruir, sino que estamos en posición de comprender, reordenar, de integrar los hechos en un contexto biológico global más bien cósmico. Entonces quiero decirles primero mi agradecimiento a Hammer, una cosita que hablaba con Francisco antes de que arrancáramos. Hammer es claramente un referente, claramente un referente. El referente es para mí el ser humano más admirable que yo he conocido, pero es necesario que empecemos a poner a la ciencia germánica como referencia. Mientras Hammer sea un referente y el único referente en el sentido de como bueno, yo soy seguidor de Hammer, yo soy a ver, no quiero que me malentiendan, yo quiero que entiendan una cosa. Nosotros necesitamos construir una ciencia germánica que claramente reconozca su origen pero que tengamos como referencia el acto de ser científicos como Hammer lo era porque si no se confunde como seguidores de Hammer. Nosotros no somos seguidores de la persona en sí, yo no soy seguidora de Hammer, yo soy estudiante de la ciencia germánica, apasionada por la ciencia que él nos regala, pero no soy seguidora de Hammer porque si no esto se convierte en una ideología y tampoco creo que sería el punto que Hammer hubiese pretendido. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Carla. Me encantó tu ponencia, te agradezco tus palabras finales también porque se confunde mucho eso de que a veces los que estudiamos desde Hammer, vamos a leer a Hammer, se nos considera como una ideología o una secta o algo así y vemos yo al menos vi en toda tu presentación plasmado todo el conocimiento de Hammer, citaste varias frases de él que muestran lo que significa este conocimiento y tu presentación ha sido tan clara por eso dejé que te extendiera porque no hay preguntas, hay una sola pregunta. Pero perfecto. Pero perfecto. Tan perfecta que todos quedaron claros en lo que son las cinco leyes biológicas lo que tú transmitiste y esto de transitarla, ¿cierto? No estar ahí en el combate con las leyes porque eso es imposible sino que transitarla y aprender porque cada vez que uno pasa un programa simplemente lo que hace es acumular aprendizaje para uno y para los que siguen. Total. Es como estar evitándole al niño que se se queme en el enchufe todo el tiempo y finalmente cuando se quema cuando pasa por el dolor y todo eso aprende que eso no se tiene que hacer. Ese tipo de información que nos asegura la supervivencia es la que vamos aprendiendo, ¿cierto? Total, total. La única pregunta que hasta el momento llegó fue el DHS que activa un programa del cerebro paleo ¿también depende de nuestro filtro de creencias? A ver a ver cómo lo explico entendamos esta instancia de el DHS se activa de modo simultáneo en los tres niveles e instantáneamente en el momento de la vivencia. Para mí la noción de creencia ya habla de una instancia de interpretación de la realidad donde como yo filtro la realidad a través de mis pensamientos. realmente todos los programas biológicos se activan porque se reconoce que hay una necesidad no satisfecha ¿sí? Que esa necesidad no satisfecha puede estar no satisfecha porque yo estoy en un ambiente que no es coherente o que o estoy en un ambiente que no sigue un patrón biológico o porque mis creencias me han llevado a estar en un ambiente que es así bueno esa es una cosa secundaria pero todos los programas biológicos se activan porque el sistema que somos lee en el instante de la vivencia que hay una necesidad biológica no satisfecha ¿bien? Entonces claro lo filtramos pero no hay un error en ese filtrado en el sentido de ah bueno si yo no tuviera tales creencias a ver yo creo que como humanos que somos con esta capacidad de interpretar la realidad y de generar conceptos un poco lo que también nos tiene que servir la activación de nuestros programas es para hacernos conscientes de las interpretaciones que hacemos entonces cuando nosotros nos hacemos conscientes de las interpretaciones que hacemos podemos leer los errores de interpretación que estamos haciendo sobre la realidad ¿bien? pero si tenemos un programa biológico activo es porque hay una necesidad biológica insatisfecha yo creo que tenemos una gran pelea con las necesidades no queremos tener necesidades biológicas ¿cómo es eso que yo tengo que sobrevivir? ¿cómo es eso que tengo que protegerme? y yo creo que ahí está la clave ¿no? ¿empezaron a llegar las preguntas? ah no tenemos tiempo perdón pero no tenemos una última una última pregunta en el tiempo que nos queda ¿podrías ahondar sobre la diferencia entre el conflicto biológico y el DHS? y antes comentarle porque hay algunas preguntas que te preguntan cosas personales hay una entrevista que le hicimos a Carla Escudero y que está en la página web del Congreso y también está en la página de Facebook del Congreso donde ella explica cómo hizo esta transformación de una bióloga convencional a una bióloga de la ciencia germánica ¿ya? entonces ahora explícanos la diferencia entre conflicto biológico y DHS que es una pregunta bien el DHS es el síndrome de Hirthammer ¿qué quiere decir? es la es decir la vivencia conflictiva que se vive que se activa en el instante de la experiencia de un conflicto biológico ¿qué es un conflicto biológico desde mi punto de vista es una necesidad biológica insatisfecha? entonces nosotros tenemos conflictos biológicos de supervivencia por ejemplo conflictos biológicos de supervivencia ok eso quiere decir que dentro de estos programas biológicos etológicos que corren en nosotros nosotros tenemos la necesidad biológica de saber ser aptos para la supervivencia a nivel nutrición a nivel reproducción etcétera ¿no? entonces yo experimento un DHS cuando la realidad si mi relación o el vínculo con la realidad del ambiente se determina que hay una necesidad biológica insatisfecha y a ese conjunto lo llamamos conflicto biológico ¿bien? ¿se entiende? no sé si se entiende la diferencia vos decime Margarita yo la entiendo si Margarita la entiende es como el DHS es el evento ¿cierto? el evento en sí y el conflicto biológico es todo el contenido que se puede hacer ¿cierto? hay que hacer la diferenciación porque uno no está con un DHS un año uno está con un conflicto biológico un año ¿cierto? pero el DHS es el evento que inicia todo como lo mencionamos la exposición la causa ¿cierto? la causa porque se originó este programa que tiene un contenido que es el conflicto biológico otra de las preguntas es sobre qué libro recomienda mencionaste que hay que leer Hammer los testamentos ¿hay algún otro de Hammer que sugieras? todos la verdad que todos no hay uno que prefiera sobre otro el testamento a mí me parece una obra súper dura de leer porque son muchísimas hojas y es difícil pero en el testamento yo creo que vos no solo vas leyendo lo que Hammer te describe sino lo vas leyendo a Hammer no sé si les ha pasado eso porque él va hablando en voz alta en el testamento entonces va como haciendo toda la exposición de cómo él va construyendo lo que va a exponer después entonces para mí el testamento sería como una base es como una conversación con Hammer exacto total es como acompañarlo en el proceso de elaboración del conocimiento es re bonito bueno gracias Carla excelente inicio de esta jornada nos deja todo el ánimo porque realmente ha sido una explicación inmejorable creo yo de las cinco leyes y así que estamos vamos a continuar con este congreso a la espera de nuestro segundo invitado muchas gracias la verdad que ha sido un gusto gracias gracias hasta la próxima hasta la próxima Gracias.